Llega el momento de anticiparnos un poco lo que pueda pasar, este famoso periodismo de anticipación que hace nuestro querido amigo Gustavo cuando nos dicen cosas que realmente su experiencia lo plantea. La noticia, si bien es lejana, habla de lo que puede pasar, digo, la municipalidad de Fos de Iguazú publicó un decreto que declara el estado de alerta por riesgo de epidemia de dengue, psique chikungunya, enfermedades, obviamente, como todos sabemos, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. La medida permite, y esta es la clave, permite al municipio reforzar la inspección y las multas en propiedades abandonadas que puedan ser un foco de reproducción para los mosquitos que causen las mencionadas enfermedades. Digo, ante la emergencia epidemiológica, este decreto permite principalmente realizar la entrada forzosa en propiedades abandonadas o el ingreso también forzoso a viviendas cuando su propietario no le dé permiso a la gente público. Habla esto de una gravedad aquí en el norte de nuestra Argentina que tiene que ver con una enfermedad que va a empezar a hablar, si vamos a empezar a hablar a partir de que llegue el verano y que las temperaturas sean un poco más altas. Para ver en qué estado estamos, para ver cómo prevenir y para tener una voz que sepa sobre la materia, estamos conectados con Hugo Pixi que es infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Un placer. ¿Qué tal Raúl? Buen día. Muy bien. Usted sabe que, igualmente, le agradezco mucho como siempre la gentileza de atendernos. Usted sabe que me preocupó cuando en producción leímos esta nota, porque esto habla de lo que puede llegar a pasar. Digo, en el venano que está al caer, hoy estamos teniendo ya temperaturas cercanas a los 25, 26 grados durante el día y a medida que octubre pase esto se va a hacer más fuerte. El Zika, el Shikungun y obviamente el Dengue no están desterrados en absoluto y pueden hacer nuevamente que se nos complique la vida, ¿no? Absolutamente. Mire, nosotros estamos tropicalizados ya por el cambio climático, por lo que se llama hoy ya la ebullición. Ya no es ni efecto invernadero, no es nada. Y hay un detalle que no pasa desapercibido, que el paralelo 42, que es el que cruza Río Negro, Chubut, en la zona de Chubut y Neuquén, era un lugar, una barrera infranqueable para vinchucas y para mosquitos. Fíjese usted cómo ha crecido el calor y el cambio climático, que ya esa gente tiene a veces temperaturas de 42 grados. Entonces, lógicamente puede ir y teñir todo el territorio nacional cualquier tipo de enfermedad del trópico. O sea, si nos tropicalizamos tenemos enfermedades del trópico. Esto es una advertencia que venimos haciendo ya hace más de 25 años. Por suerte, esto está en nuestros libros, en la biblioteca y eso son, diríamos, opiniones incontrastables porque uno puede acceder a eso a los viejos y a los nuevos. Es muy complicado, pero por suerte hay una luz de esperanza. El 30 de septiembre se presentó en Córdoba para todo el país con la presencia de los directivos del laboratorio Taquedas japonés la vacuna contra el dengue. Bueno, exactamente eso es lo que le quería consultarle porque se ha hablado bastante y no sabemos en qué estado está. ¿Qué se sabe de eso? No, 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 ya es un hecho, ya está aprobado por ANMAD, ya el gobierno ha hecho las primeras compras. Yo creo que la logística va a empezar en noviembre o en diciembre y lógicamente está previsto primero inmunizar a los 200.000 argentinos que ya tuvieron un episodio de dengue porque esta es una enfermedad distinta a las otras. Claro. Esta es una enfermedad producida por un virus que tiene cuatro disfraces. O sea, si usted, el primer episodio, el mosquito le puso un serotipo, un disfraz para que la gente entienda y después viene otro mosquito y le pone, a lo mejor eso lo superó, no le pasó nada, tuvo fiebre, cansancio pero si viene otro mosquito y le pone otro serotipo, hace un choque, una sinergia de potenciación y es lo que es el dengue hemorrágico o el dengue grave. Mira. Por eso, estos 200.000 que ya están contaminados con la primera o con el primer episodio. Claro, es urgente que se vacunen, claro. Claro, que es el, yo no sé si usted recuerda Raúl del año 97, en los primeros episodios grandes que tuvimos fue la inundación de Tartagal. Sí, claro. Ahí empezó y después vino toda la historieta esta del Chaco, con la ministra de Salud Mendoza que decía que la culpa la tenía el mosquito en vez de combatirlo y demás. Entonces después vino Catamarca que se portó muy bien, o sea, en general hemos tenido episodios de 2007, 2009, 2004 y ya se quedó, ya se sentó sus reales en el país y va a ser muy difícil sacarlo. O sea, el desagradable de Egipto, porque esa es la traducción del griego, aedes aegypti. Ah, no sabía. Después descubierto en Egipto, el desagradable de Egipto evidentemente no solo trae lo que usted ha mencionado, chicas, sikinguña y dengue, sino también es el productor de la fiebre amarilla. Ah, qué bárbaro. O sea, cuatro regalitos. Qué increíble. Y ahora, es muy importante esta cuestión de la vacuna, ¿no? Que en principio, obviamente, los destinatarios eran estas 200.000 personas que ya han tenido dengue para salvarlos de este segundo serotipo. Pero de alguna manera, más allá de que sigue siendo necesario, nos estamos acostumbrando un poco a esto de limpiar y mantener en orden los patios, los terrenos, los edificios, eliminar las malezas, las basuras, eliminar materiales que acumulan agua y que, como se nos ha planteado, que no permitan la cría del mosquito este aedes aegypti. Nos estábamos acostumbrando a eso y la verdad que el hecho de la vacuna pasa a ser una noticia maravillosa que, digo, no sé si la eliminará, pero sí nos va a fortalecer en la lucha, ¿no? Adhiero a lo que usted dice, pero insisto con que hay que seguir combatiendo el mosquito. Y si tenemos 10 millones de personas que no estudian ni trabajan, evidentemente, no nos van a dar una mano como tampoco nos dieron con el COVID, especialmente siendo minuciosamente higiénicos o teniendo el patio limpio o poniendo algo que se está poniendo ahora muy accesible, Raúl, en las ventanas, que sería una tela plástica, porque usted no sé si recuerda que la tela metálica tenía que llamar a un experto, que le ponía que le cobraba barbaridad. Bueno, hoy los mismos comerciantes ya están haciendo en medidas universales una cosa muy accesible, que le ponen cuatro abrojos en la punta, es maleable y demás. Usted la compra, va y la pega en la ventana y después el tul. El tul, el famoso, sí, 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 sí. Sí, lo pone en la cuna, pero hemos notado que en el norte argentino muchos matrimonios ya lo están poniendo en la cama grande, como nuestros abuelos, no sé si. Sí, recuerdo, por supuesto, sí, 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 como que inclusive cuando éramos chicos en los moisés se ponía el tul para... Exacto, exacto, esto es importantísimo, es una barrera impranquial. O sea que más allá, esta suerte de código de conducta, por llamarlo de alguna manera, de limpiar y mantener los cacharros vacíos o dar los vueltos para que no acumulen agua, eso desde ya hay que seguir haciéndolo. Y la vacuna, usted me decía que, bueno, el gobierno deberá definir de qué manera, pero está al caer, es una cuestión decisiva ya solo de la ANMAT para que dé el vía libre, ¿no? No, 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 ANMAT ya lo dio. Ya está, entonces es cuestión de distribuir. Sí, sí, o sea, acá se está estudiando la logística y nosotros, desde el punto de vista de lo académico de las universidades nacionales, consideramos que lo primero que hay que proteger es a los que están más frágiles. Y después a todos los vírgenes de dengue en las zonas peligrosas. No voy a ir a vacunar a Santa Cruz. Claro. Sé que ahí no hay problema, tierra y el fuego tampoco, pero sí, lógicamente, la frontera, la zona... Bueno, pero fíjese, le voy a decir algo, yo no sé si usted lo cronicó alguna vez. ¿Usted sabía, por ejemplo, que en la zona centro hay lugares donde ya se están produciendo frutas tropicales que se exportan? Es increíble, sí, 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 sí. Bueno, una cosa insólita, mire cómo cambia. Y tuvimos una reunión con maestras de sexto grado y analizamos los manuales Estrada y Capeluz de 30 años atrás, 20 años atrás. Mire, analice... Otro continente era, claro. Era otro continente. Buscamos Isobaras, Isoietas, Isoterna, de aquella época, otro país. Sí, sí, sí. O sea, cambió totalmente todo, ¿eh? Es increíble, por lo tanto, bueno, tiene que cambiar los hábitos también. Lo tengo aquí a mi lado a Matías Hurtas, que quiere hacer una consulta. Con mucho gusto. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Hola, amigo, ¿cómo anda usted? Bien, 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 todo bien, por suerte. Respecto a esto último que hablaban de la vacuna, consultarle, las personas, porque sabemos que es muy peligroso para las personas, digo, volver a contraer el dengue para aquellos que ya lo tuvieron una vez, ¿no? Para aquellos que ya tuvieron una vez, ¿puede generar algún tipo de síntoma o algún malestar cuando se aplica la vacuna? No. No, mire, le voy a contar características de esta vacuna. Si tiene tiempo. Sí, por supuesto. Muy interesante. Se coloca una dosis hoy, una dosis en 90 días, y acá viene lo extraordinario. La vacuna cubre cuatro años y medio para arriba, o sea, no tiene que andar poniendo todos los años y demás. Cubre totalmente los cuatro serotipos, porque el número cuatro, prácticamente por acá no anduvo, andaba mucho en Asia, pero los cubre a los cuatro serotipos. O sea, no quiero entrar en especificaciones técnicas que a la audiencia no le importan, pero no tiene contraindicaciones y también al virgen de dengue lo protege. Se puede colocar únicamente en un rango etario de cuatro a sesenta años, y usted inmediatamente dirá, che, pero ¿y de sesenta para arriba o de cuatro para abajo? Eso se está estudiando. Pero tan minucioso han sido los japoneses que dijeron, hoy es de cuatro a sesenta. Se está viendo de que no hay ningún tipo de problema, alargarlo un poco más, pero se está estudiando, dos o tres centros de investigación lo están haciendo. Entonces eso quizás a lo mejor tengamos alguna sorpresa. Hoy es cubre de cuatro a sesenta. El único laboratorio que la produce es este laboratorio japonés, en principio. Mire, debo comentarle que nosotros estuvimos, porque era el lugar donde yo estuve trabajando muchos años, que era el profesor Gentilini, el que hizo la vacuna francesa, porque hay otra que tiene varios años ya, que era muy buena para los que habían padecido dengue, pero tuvieron algunos accidentes con las personas que eran vírgenes de dengue. Entonces esa prácticamente no se hizo. Esto los japoneses han trabajado muy bien, puede servir para cualquier persona, desde el punto de vista inmunológico, en los grupos etarios. Y además hay una cosa que llama mucho la atención, porque yo puedo justificar a los franceses, en el sentido de que han tenido colonias africanas y están en zonas de calor y demás, pero los japoneses no son trópicos, pero ha sido un trabajo muy interesante. Genial. Doctor, ha sido como siempre, lo aprovecho y le hago la última. ¿Cómo venimos con el COVID? El que se quema con leche, ve una vaca y llora, ¿no? Complicados. Sí, estamos con más de 80.000 casos desde el primero de enero a hoy, con más de 400 muertos desde el primero de enero a hoy, y eso engrosa los 131.000 anteriores. Ahora, lo curioso, Raúl, es que de los fallecidos o no tenían vacunas o estaban mal vacunados, una sola dosis o dos dosis. O sea, la vacuna que hay hoy, gratuita, donde no hay ningún pretexto, ni siquiera tiene que llevar usted el calendario, ni tiene que llevar su carmesito, es una vacuna mucho más completa que la inglesa, más completa que la china, más completa que la rusa. ¿Por qué? Porque cubre contra el virus ancestral de Wuhan, el chino original, y el virus que está dando coletazos hoy en el mundo que es el virus Omicron. Además, la constitución de esta nueva vacuna bivalente o bivariante es la que le dieron el premio Nobel a Catalín Caricó. Ah, sí, es verdad. Esta húngara que vivió a las afueras de Budapest 17 años en piso de tierra y sin luz, y mire usted lo que es el mérito, cuando muchas veces desechamos el mérito acá en Argentina. Oh, no, sí, qué tema ese, ¿no? El tema del mérito en este país es increíble, pero es verdad lo que usted dice. No, 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 realmente, a ver, realmente no sabía que estábamos tan complicados con el tema este, y realmente sigo sin entender cómo hay gente que sigue despreciando la vacuna, ¿no? Bueno, yo debo comentarle algo que los más de edad avanzada y que formamos médicos lo hemos vivido. Todo el grupo ese que nos hizo tanto daño, que nos dio la espalda, que nunca nos ayudó, que no nos dejaba entrar a los edificios por miedo a que ellos se contaminaran, antivacunas y toda esa mezcla tan extraña de la sociedad, cuando le faltó el aire a él, a la esposa o al hijo, corrían despavoridos pidiendo ayuda. O sea, y eso lo sabemos muy bien, atendemos con el mismo afecto y cariño de siempre a cualquiera, pero quiero que sepan ustedes esas actitudes duales que nunca han servido a la sociedad, desde ningún punto de vista. Claro, claro. Respecto a la vacuna, doctor, ¿cuándo es aconsejable la próxima dosis? Tiene que haber pasado cuatro o cinco meses, eso es como... Yo tengo, creo que me la di en... no recuerdo ya. Entre cuatro y seis meses. Hace seis meses que me la habré dado. Bueno, le cuento. Lo ideal hoy, ante la circulación del virus y todas estas variantes, pirola y eric, que son muy contagiosas, lo ideal es tener una vacuna actualizada que no haya pasado más de seis o siete meses. Porque cuando usted se pone esta vacuna nueva, porque esta es la ARN mensaje, ¿no? Esta sube los anticuerpos, los estabiliza, los armoniza, los equilibra y los prolonga en el tiempo. Entonces, si usted con eso, llegue el que llegue, usted está protegido. Ahora, estaba pensando, no hay una campaña desde el punto de vista gubernamental que plantee esto. Es una lástima, ¿no? Bueno, salieron hace poco. La universidad hace más de tres meses que está diciendo mayores de 50, vacúnense. Personas con comorbilidad y embarazadas, vacúnense. Tres meses atrás. Y uno va a un hospital público y listo. Sí, sí, porque le cuento que aprietan un botoncito a la enfermera y aparece toda su historia. Pero tranquilícese, trastornos y tropiezos amorosos no figuran, únicamente historial inmunológico. Si fuera por eso, doctor, estaríamos todos internados, mi amigo. Y ahí lo van a decir. Doctor Pizzi, ha sido realmente un enorme placer, como siempre, siempre muy didáctico y realmente nos deja muchas enseñanzas. Así que le agradecemos muchísimo. Hasta pronto, amigo. Un saludo. Un abrazo muy grande, gracias. Era el doctor Hugo Pizzi, infectólogo, que no solo nos hablaba de esta nueva vacuna contra el dengue, que seguramente será muy efectiva, sino también nos daba la noticia respecto de la vacuna contra el COVID, ¿no? Que bueno, hay que darse si uno tiene más de 50. Hay que darse el refuerzo. Y si tiene más de 6 o 7 meses. Sí, ok.